La oposición al gobierno de Alberto Fernández parece comenzar a repetir una vieja fórmula que le ha dado resultado. Ante la imposibilidad de discutir cuestiones sociales, cuestiones de la cotidianeidad de los argentinos y las argentinas, van por los grandes rótulos, donde pueden montar una oposición simplemente desde la tapa de los diarios. Y desde allí, construirse como una trinchera, desde donde dispararle simbólicamente, por supuesto, al gobierno nacional. En un rato lo vas a profundizar vos, Cintia, pero la oposición ayer marchó para evitar que se decida la intervención judicial sobre la provincia de Jujuy, y lo hicieron en nombre de la República. Uno no sabe si reírse o llorar. Marcharon para defender a una justicia que asume que sus fallos contra Milagro Sala fueron a pedido del Ejecutivo, sin embargo, esta gente marchó por la República. Vaya a saber uno cuál es el criterio de República que tienen. Esto también evidencia que todavía no puede dislumbrar por dónde entrar la oposición, y se va agarrando de estos hechos. Entonces, por ejemplo, motiva, organiza, a que una porción del campo de la sociedad rural, muy pequeña, lleve adelante lo que es hoy el tercer día de locauto. Y lo hacen en nombre de qué? En nombre de la patria. Por suerte, a la patria la está cuidando el campo y a la república la está cuidando el macrismo. Podemos estar tranquilos. En estas manotazos de empezar a agarrar algunos instrumentos para construir la oposición, aprovechan esta paranoia y cierta angustia de algunos por los casos de coronavirus, y se plantan desde allí para hacer oposición. Bueno, quiero decir, están dando manotazos a ver con esto puede hacer oposición, con esto otro, sin embargo, tarde o temprano les es efectivo. Porque son conocedores que más temprano que tarde pueden hacer con muy poco grandes hechos de la oposición. ¿Por qué? Porque tienen a los medios. Si con un tipo y un bolso dijeron todos somos corruptos y lo instalaron, si con un tipo y un tiro en la cabeza dijeron todos somos asesinos y lo instalaron, imagínense lo que pueden seguir haciendo. Ante esto, uno sabe que el gobierno nacional tiene muchos desafíos, más allá de los desafíos propios de la gestión, los urgentes, el hambre, la economía, el trabajo, pero además tiene desafíos en torno a lo político. Uno de ellos es no subestimar, porque sabemos el hambre criminal en términos políticos que tiene la derecha en la Argentina. Y en estos enormes desafíos que tiene el gobierno nacional hay uno que es impostergable y que si se quiere es el desafío más importante. Ponerse firme ante el campo, ponerse firme ante los sectores de poder, que sabemos qué intereses persiguen, ponerse firme con los instrumentos del Estado, por ejemplo para depurar la justicia de Jujuy, hacer todo esto con profundo coraje, pero al mismo tiempo que no se rompa la unidad política en medio de este proceso. ¿Por qué? Porque uno ve el tema Jujuy, el tema justicia de Jujuy, y hay que decirlo con claridad. Está muy bien Alberto, como decía Víctor Hugo, se corre de un escenario para que precisamente los instrumentos de la democracia actúen en relación a Jujuy. Y él nos va a poner ahí la cabeza porque precisamente tiene una responsabilidad por sobre el todo y no sobre la parte. Sin embargo hay que decir con claridad que en esta batalla por mejorar, por limpiar la justicia de Jujuy y al mismo tiempo no romper la unidad, hay que estar atento. Porque en realidad en este gobierno están algunos de los que son responsables de la impunidad judicial de Jujuy. Hay que decirlo. El caballo de Troya está adentro. En cualquier momento te abre el estómago y en plena noche hace bajada a los soldados y los hacen arder todos. Unidad es el desafío de este gobierno, mantenerla. Siempre. Pero no uniformidad. Es muy distinto. Dar una batalla con coraje, dar una batalla en las discusiones, dar una batalla en las transformaciones, sabiendo que todo eso puede tensionar, pero que no hay que romper. Pero hay que cuidar. Cuidar la unidad sin dejar de ser, sin dejar de avanzar. El presidente lo tiene más claro que uno. Y el otro gran desafío es sanar la política y recuperarla. Porque la oposición va a buscar nuevamente ensuciarla, como la ha hecho siempre, alejarla del pueblo, destruirla como herramienta. Sanar la política desde los hechos y desde el decir. Esta oposición no puede arrogarse más la palabra justicia, la palabra patria, la palabra república, pero no solamente por una disputa de lenguaje, sino por lo que encierra en términos políticos. No les pertenece. Bien. La oposición comienza entonces a armarse de poco, con las muletillas de siempre, defendiendo sus sistemas feudales, como es en el caso de Jujuy. Utilizando los medios que son parte de esta oposición para debilitar al gobierno nacional. Y el gobierno nacional con el desafío de enfrentar sin titubear, cuidando esa unidad y buscando recuperar la política. Excelente. La columna de Fernando Borrón.